¡Escuchá lo que sé! ¡En vivo! ¡Fiesta pura, amigos! ¡Cómo suena realmente! ¡Parece los Rolling Stones en River! ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Y dice! ¡Que pase! ¡La fiesta es para todos! ¡No sobra alegría, amigos! ¡Luz para todos! ¡Luz! ¡Luz! ¡Bellísimo! Y arranco y dice, ¿eh? ¿Me estás haciendo...? ¿Por qué te agarrás ahí abajo? ¿Estás nervioso? Estamos dejando de hablar No sé qué es lo que tengo que decir Lo diré de todos modos Hoy es otro día para encontrarte Estamos alejándonos No volveré por tu amor Está bien Tómalo por mí Tómame a mí Yo me iré En un día o no ¡Ah! 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 ¡En vivo! No es necesario hablar ¡Ja, ja! Soy un cachivache Pero soy yo Que voy tropezando Lentamente aprendiendo Que la vida es buena Ni lo después de mí ¡Sí! No es bueno estar seguro Tómalo por mí Tómalo por mí Tómame a mí Tómame a mí Yo ven Que no diga ¡Ah! ¡Ah! ¡Impresionante! Fuentecito musical, señores La estoy gastando Fuentecito musical de 20 segundos Con lo que sale el segundo en televisión Venir a tirarlo en un puente musical ¡En vivo! Hay problema que sabés cómo esto te cobra en el segundo Y acá lo tiramos en un puente musical Amargo, te vas Dame la entrada ¿Cuándo entro? A ver Estás nervioso Estás nervioso Cosa vos decís Es la vida o solo un juego Mis preocupaciones no se van Vos sos todo lo que tengo que recordar ¡En vivo! Estás alejándote de todos modos ¡Eh! Yo, todos modos, yo volveré por ti Tómalo por mí Tómalo por mí Tómame a mí Tómame a mí Tómame a mí Yo me iré al descenso Otra vena Otra hermana No va a llamar la ley Ah, termino Espectacular Muchísimas gracias Gracias, argentinas Gracias, Sudamérica ¿Sabía que nos vamos a Mar del Plata? Qué linda Mago, Coria Mago, Coria Mago, Coria ¿Sabe con quién comparte camarinos, usted cantante? No, me va a dar alegría Sí, con Mago, Coria Vamos a ir a ver los torneos ¿A dónde va a llevar? A los torneos de la grano Vamos a ir a ver a Boca, River, Independiente, San Lorenzo Ponelo de dos en la defensa ¿De qué cuadro es usted? De Racing Que juegue por Cajaj Vamos a ir a ver a Racing Vamos a ir a ver el clásico, Racing, Independiente Vamos a ir a ver todos los clásicos Y a la popular Parado arriba del parabalanche ahí Con los trapos, señor Ahí va a montar Con el caballo Sí, para que vean ¿Cuál es el jugador preferido de Racing? ¿Qué te gusta? ¿El que más te gusta? ¿El que la está rompiendo? No, Coria Bueno, ¿vas a cantar? Sí No, voy a decir un chico